Hola a todos, soy José Manuel Carrasco, soy el director del cortometraje Pentimento, que participa en la sección oficial del Festival de Cine de Madrid, plataforma de nuevos realizadores. Y bueno, deciros que Pentimento es un thriller psicológico, un ejercicio de estilo, un duelo a muerte entre una madre y una hija sobre la maternidad responsable y la importancia de la salud mental. Espero que lo paséis muy mal viendo el corto, que os haga reflexionar y nosotros decir que lo hemos hecho con todo el amor del mundo para ayudar a futuras madres y a futuros hijos. Muchas gracias a todos, larga vida al festival, mucho cine, mucho corto, mucha salud. Cuidaros mucho, un abrazo.